hola bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de vida estoica esta escuela de estoicismo moderno que paso a paso vamos desarrollando hoy llega un poco tarde pero llega día intenso y dándole vueltas a cuál era el tema de hoy y justamente ayer tuve 22 experiencias que me ayudaron a definir el tema de el día de hoy cómo evitar los conflictos como disipar esas disputas y me refiero a las disputas y conflictos externos que al final no son más que un reflejo de los conflictos internos los verdaderamente educados no son conflictivos decía epicteto asimismo decía en las disertas y en las disertaciones por arriano decía el hombre bueno y honrado no disputa ni con él mismo ni con nadie en medida de sus fuerzas se lo permite a se lo permite a otro y se lo permite a otro en medida de sus fuerzas en eso consiste la educación en aprender lo que es propio y lo que es ajeno donde hay lugar para la disputa en alguien así así decía el aprendizaje o la lección de epicteto dónde está la disputa o el conflicto en alguien que no se lo permite a sí mismo ni se lo permite a otros porque qué es el conflicto esa explosión interna esa reacción ante algo en lo cual no estamos dispuestos a tolerar que dicho así parece fácil pero cuando ocurre siempre nos pilla con la guardia baja y nuestro ego o nuestra ira o nuestra inseguridad sale cómo evitar ese conflicto ayer tuve la oportunidad de poder trabajar en ello una de las grandes técnicas estoicas para poder hacerlo es hacerte la pregunta y hacer la pregunta primero es como bien decía aristóteles que debería hacer si bien aristóteles no es un estoico pero ha dejado muchas perlas y muchas enseñanzas que podemos aprovechar y aristóteles siempre se refería a la pregunta de qué debo hacer como una forma de medir la eudemonía es decir el florecimiento máximo a lo que todos debemos aspirar aspirar entonces si frente a una disputa frente a un conflicto te preguntas primero internamente qué debo hacer te darás cuenta enseguida de lo que de que lo que no debes hacer es lo que normalmente haces que es reaccionar y te darás cuenta de lo que sí que debes hacer que en medida de lo posible será ver que puedes controlar y ver que no dicotomía del control de epíteto ver que es ajeno a ti y no puedes hacer nada y ver que es aquello con lo que sí que puedes lidiar que normalmente suelen ser nuestros pensamientos emociones sentimientos sensaciones e impulsos incluso apariencias impresiones sesgos y juicios esto nos sitúa en el siguiente paso que es la pregunta externa por qué porque está ocurriendo esto es lo que puedes preguntar a la otra parte oa las otras partes porque te sientes así que es lo que he hecho para que te sientas así y cuál es tu motivo de cargar o de decir lo que estás diciendo o qué puedo hacer yo para solucionar esta situación o algo que me gusta hacer mucho es cómo te sientes sobre ello porque te sientes así y dónde está el regalo que no estás viendo y qué me estás preguntando o lanzando que podrías preguntarte o lanzarte a ti y qué ves en esta reacción que podrías no estar viendo y que tendría o que podría estar relacionado con tu propio comportamiento y como tú ves el mundo porque estas preguntas enseguida nos sitúan en la parte de el observador en la parte de yo no puedo sentirme atacado si yo no me siento atacado ahora como también decía epiteto si te sientes atacado es porque te sientes atacado entonces descubrirás que está fuera de tu control pero al mismo tiempo estará recuperando lo que está dentro de tu control tu reacción y tu respuesta a ello y ese conflicto pasará a ser meramente un entendimiento empático de la otra persona y de cómo tú lo estás viendo y viviendo por dentro sin reaccionar a intentar controlar lo que no puedes controlar que es lo que está afuera llevo aplicando este método de cómo evitar conflictos siempre que puedo y estoy en consciencia y me hago la pregunta todo empieza con lo que debería hacer cuando empieza con esa pregunta va adelante cuando no se me escapa y pierde los papeles ayer en un lance semi perdí los papeles y los medios recuperé pero los perdí y en otro no llegó a suceder porque lo vi con la suficiente antelación y no reaccione a ello y seguimos porque todos los días es una prueba y todos los días te vas a poner a prueba y te van a poner a prueba y eso es lo lo fantástico de vivir qué te ha parecido te sirve para evitar conflictos espero deseo y apuesto que sí si te ha gustado ya sabes en esta escuela de estoicismo moderno aquí estamos pasando de los días 105 episodios seguiremos mucho 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 darle un like suscríbete aporta que te gustaría que tratásemos y seguimos el viaje continúa